¿Cuál es la diferencia en los diferentes años de conflicto? Yo he notado una gran diferencia en diferentes años de conflicto. Es decir, hace 15 años, recuerdo por ejemplo, después del 11 de septiembre, cuando invade Estados Unidos-Iraq, estuve cubriendo la invasión de Irak, en aquel momento España tenía casi 25 periodistas sobre el terreno, no solamente en Bagdad, del lado de Saddam Hussein, PLAS, además los que venían empotrados con el ejército norteamericano. Había un interés por la política internacional que ahora no existe. Es decir, a los medios son mucho más... Por un lado les interesa mucho más la información interna, cada vez les interesa más la información internacional, pese a que todo está conectado y todo afecta, y todo lo que ocurre en Siria termina afectando a Europa y termina afectando a España. Con lo cual se ha creado esa dinámica de que no interesa, con la justificación de que no interesa, y con la justificación del peligro, se dejan de mandar periodistas sobre el terreno. Ocurre que los periodistas precisamente vamos porque hay poblaciones en peligro. Ese es el principal motivo, denunciar ese peligro y accionar mecanismos que terminen generando la protección del civil. Entonces yo creo que en el fondo se está traicionando un poco el espíritu del periodismo. En cuanto a la percepción de lo que se ve y lo que llega, cada vez se simplifica más el mensaje. El medio tiende a simplificar, en hacerlo masticable, en terminarlo reduciendo a un titular o a un tuit. Eso es comunicación, no es información. Hay que, creo que, diferenciar entre información como contextualización, como explicar todas las cosas que rodean, que originan el conflicto, todas las consecuencias potenciales que puede tener. Y de esa manera, como digo, activar mecanismos que permitan proteger a comunidades en peligro. Y yo creo que eso está desapareciendo gracias a la inmediatez, a la información masticable, a la información fácil, al titular sexy, al titular atractivo, que no tiene nada que ver, digamos, con la misión del periodista, que es poner todo en contexto y explicar el por qué ocurre para evitar que ocurra lo mismo en el futuro. Pues lo que quiero decir de mi parte, yo no soy fotógrafo de guerra y yo no cumplo conflicto. Significa yo, para mí, el conflicto ha llegado hasta mi casa, hasta mi país. Por eso yo no soy como Mónica, no tengo experiencia en cumplir conflictos, pero de mi experiencia en Siria, de lo que he visto como fotógrafo documental durante mi trabajo, que fue durante la guerra en Siria, que para hablar de los medios, que si entendí bien la pregunta, de hablar de los medios, exactamente de mi experiencia, lo que yo he visto, que uno, que los medios están arrepintiendo unos u otros de manera internacional la noticia. Y también otra parte, que para mí fue un punto muy negra y frágil en la historia de cubrir el conflicto sirio, y que no hay muchas voces que no han llegado hasta los medios, porque los medios internacionales querían todo hablar de la misma voz y ver del mismo punto de vista, o dos puntos de vista, o tres puntos de vista, no me importa, pero estuvieron todos arrepintiendo la noticia, pero la misma, o contra, o con lo que está, con la parte del régimen, o contra la parte del régimen, con los rebeldes o contra los rebeldes, nadie con el Estado islámico, contra el Estado islámico, pero lo que sea. Así como termina Siria de ser que el conflicto sirio, que no existe la gente, no hay personas normales que siguen en su vida cotidiana, que intenten de sobrevivir, todas estas voces que para mí, estas voces que son más valientes, que tienen más la importancia, nadie ha hablado de ellos. Y por eso yo pienso que cubrir, significa que hay un fallo enorme, no sé, no tenía, no sigo como han cubrido las otras guerras en la historia, porque yo estuve recibiendo las noticias como cualquier otra persona, pero ahora ha cambiado todo, porque ahora soy como no solo víctima, no tengo testimonio de lo que está pasando en Siria, pero más estoy en el medio de este, de cubrir lo que está pasando en mi país. Yo intenté enviar trabajo a medios internacionales muchas veces, recibí, si tú vas a ver mi email, recibí como respuestas para decir, ahora no es el momento de hablar de este tema, ahora no, si tienes imágenes de personas armadas, todo mi trabajo no tiene personas armadas, pues he hecho assignment, tenía trabajo en cargo, pero tenía que ir a estos sitios, pero para mí cuando elijo demostrar mi trabajo, no mostro este trabajo. Todo el trabajo, lo que he hecho yo, que habla de las personas que sufren durante la guerra, las víctimas reales de esta guerra, que no han elegido la guerra, este trabajo de hecho yo, de mi esfuerzo y mi decisión de ir a buscar a esta gente. Por eso yo quiero solo decir que, no sé en la historia, pero en Siria hay un fallo enorme con los medios. El objetivo era realmente relatar lo que vimos en Siria. Comenzamos a visitar Siria en el año 2001-2002, con lo cual conocimos cuando era una Siria estable, cuando era un país relativamente próspero, con una población educada y tolerante y laica, y quiero decir, era un país muy distinto a lo que hemos descubierto. Somos dos personas escribiendo el libro, mi marido y yo, dos periodistas que hemos cubierto de forma alternativa, nunca junta, con lo cual digamos que se suman dos experiencias. Y entre los dos, pues hemos estado en Siria entre los años 2002 hasta el 2013-14, que fue cuando lo dejamos. Entonces, digamos que hemos intentado describir el conflicto que nosotros vivimos. ¿Cómo comenzó siendo una revolución legítima? ¿Cómo terminó siendo esa revolución legítima secuestrada por intereses externos e internos? Y cómo esa revolución secuestrada deriva a una guerra civil, alimentada por intereses de otros países que están jugando una guerra de proxys, un tablero de juegos, lo que fue el Líbano en la guerra civil de los años 70-80. Entonces, la idea es esa, pues dejar un poco constancia de qué fue lo que vimos nosotros, qué pasó con todos esos protagonistas, cómo civiles completamente normales, y que eran absolutamente pacíficos, tolerantes y laicos, tomaban decisiones. Algunos se armaban, otros abandonaban el país, otros defendieron la lucha pacífica hasta el final, y lo siguen haciendo, salvo los que han muerto, que son por desgracia muchos, pues todas las transformaciones que caben en una persona que viven la realidad de su país derrumbándose, y de su país secuestrado por intereses que son ajenos a ellos. Entonces, a mí me parece muy importante lo que decía Carol, el hecho de que no sea voz al civil, de que no sea, no es, digamos, atractivo para el medio de comunicación, es mucho más atractivo el hombre armado, pero la guerra no la hacen los hombres armados, los hombres armados matan. La guerra, detrás de la guerra están sufriendo los civiles, están los supervivientes que van a tener que rehacer ese país, y si no entendemos el trauma que están pasando, no vamos a poder ayudarles a reconstruir, ¿no? Entonces, me parecía muy importante dejar constancia de cómo ha degenerado el tejido social, de cómo la gente se ha superado todo, está superando todo para seguir sobreviviendo, y también de qué lleva a la gente a huir. O sea, quiero decir, intentamos crear empatía entre el lector y una persona que se ve obligada al desastre del refugio, que en serio, que me parece una de las experiencias más espeluznantes que te pueda pasar. Abandonar todo lo que conoces, abandonar tu cultura, tu país, tu familia, tu vida, para llegar a un país en el que no tienes ni siquiera identidad, no tienes una cultura, no tienes amigos, no tienes la lengua, para mí es una de las cosas más sobrecogedoras, ¿no? Entonces, expresar ese trauma me pareció muy importante para crear cierta empatía y que la gente deje de ver los refugiados como refugiados abstractos. Son personas que están huyendo por preservar sus vidas y tenemos el derecho legal, no solo moral, también legal, de asistirlas. Cuando empecé la fotografía para mí, empecé la fotografía para conocer mi entorno y descubrir, empecé a descubrir mi ciudad y descubrir mi gente. Por eso siempre yo no separé mí con la fotografía, con mi cámara. Significa, tienes yo, Carol, mi cámara y la fotografía, como si yo tengo una tercera ojo. Así para mí siempre mi cámara me ha ayudado a entender, no a separarme con la gente, a acercarme con la gente. Es siempre mi cámara a ayudarme a acercarme con las personas, acercarme con las situaciones. Así yo no sentí que necesito separarme de lo que está pasando. Es personal, me toca, pero también con la cámara yo sentí como tenía algo un poco surreal, pero como tenía protección. Significa que yo vivo, viví la situación, estuve ahí, en zonas también muy peligrosas, pero yo, en una manera, un poco difícil de explicarla, pero yo sentí con mi cámara, estoy cerca de todo eso, pero al mismo tiempo, como si yo no estuve ahí. Y hasta ese momento que, cuando yo dejo la cámara, que veo la realidad más que con peligro. Pero cuando yo tengo mi cámara, es como mi cámara ha hecho una protección de mí misma. Toda esta protección está en mi cabeza, porque no hay nada de protección, ni con la cámara, ni sin la cámara. Porque después, en un sitio tan pacífico en España, significa de ver mis imágenes, esta otra vez que yo voy a volver a vivir lo que yo he visto en Siria. Ha sido para mí, solo para decirte que yo no separo, porque no hace falta de separar. Cuando elegí, yo trabajo de una manera profesional, pero elegí la cámara como una herramienta, como mi lenguaje. Y así, cuando estoy hablando contigo en español, el idioma no va a separarme de ti, ¿no? Es eso. Gracias.